Música Aquí está con algunos problemas finalmente consigue levantarse Lo consiguió Levantó los 96 kilogramos El público aplaude Y también es felicitada por sus entrenadores Es un teatro donde todo el mundo está sentado de frente Aquí al atleta y la ve a los ojos Lo tiene ¡Claro que sí! ¡Ja! Lo tiene ¡No pudo! ¡Es una pena!